4 años de tener el mejor servicio jamás creado para los usuarios del mundo de los videojuegos Pues bien, ¿Cómo lo va a celebrar Xbox? Pues muy fácil, por todo lo alto y grande Y es que atentos, porque muchos hermanos de Xbox ya están reportando, ¿Vale? Para que veáis, símbolo Xbox oficial Ahí tenemos la fecha Y es que resulta que muchos usuarios y hermanos de Xbox Están reportando, ¿Vale? Que les están regalando nada más Y nada menos que 5 meses de la suscripción del Xbox Game Pass Y eso la verdad es que es maravilloso O sea, realmente de repente recibir esa notificación de Xbox Del equipo de Xbox y de repente ¡BOOM! Ahí tienes 5 meses totalmente gratis Para que disfrutes del Xbox Game Pass Es maravilloso, de verdad O sea, es impresionante la cantidad de regalos que nos está haciendo el equipo de Xbox por estas fechas Y es que recibir esos 5 meses del Xbox Game Pass Pues sinceramente creo que a todos los hermanos de Xbox nos alegra y muchísimo Ahora os estaréis preguntando, ¿Vale? ¿Cómo puedo saber si soy uno de los afortunados en recibir estos 5 meses del Xbox Game Pass? Pues es muy fácil y muy sencillo Lo primero que tienes que hacer es ir al correo, ¿Vale? Electrónico Ese que asociases tu cuenta cuando creases tu cuenta de Xbox Entonces te vas a ir al buzón de entrada y ahí tienes que recibir el correo electrónico Por parte de Xbox El cual te dará un código El cual lo tendrás que canjear Donde pone canjear códigos Y una vez hayas puesto el código que te ha mandado el equipo de Xbox Automáticamente tendrás 5 meses del Xbox Game Pass totalmente gratis en tu cuenta Otra de las formas para verificar que si has recibido estos 5 meses del Xbox Game Pass Pues tienes dos formas más La primera, desde la misma videoconsola A través de los mensajes y notificaciones Ahí tienes que tener una notificación por parte del equipo de Xbox El cual, ¿Vale? Te está dando la enhorabuena por ser elegido Y obtendrás 5 meses del Xbox Game Pass Otra de las formas, ¿Vale? Para saber si has sido afortunado en recibir este código ¿Vale? Estos 5 meses del Xbox Game Pass Es a través de la aplicación Tanto de Xbox, ¿Vale? Como de la aplicación del Xbox Game Pass Ahí tendrás que haber recibido también una notificación La cual, pues, te está dando la enhorabuena por recibir estos magníficos 5 meses del Xbox Game Pass La verdad es que es una auténtica pasada de repente ver esa notificación Y decir, vale, el equipo de Xbox me acaba de regalar nada más y nada menos que 5 meses del Xbox Game Pass Es maravilloso, la verdad, o sea, es una auténtica pasada Quiero que me dejéis en los comentarios Todos los afortunados que hayáis recibido ya Estos 5 meses del Xbox Game Pass Enhorabuena a todos vosotros Ahora, hermanos de Xbox Tengo que deciros que ya está habilitada la opción para que os hagáis miembros del canal Todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del canal Tendrán ventajas exclusivas Como que os saluda a finalizar los vídeos y otras clases de ventajas Tenemos 3 nuevos miembros del canal Desde aquí, muchísimas gracias De verdad, de corazón A Matichi009 Que se ha hecho miembro a nivel Xbox Team TT A Andresillo el Pro Que se ha hecho miembro a nivel Xbox Team Pro TT Y a Ángel David Franco Que se ha hecho miembro a nivel Xbox Team TT Desde aquí, muchísimas gracias De verdad, de corazón Gracias a vosotros puedo hacer lo que más me gusta Trae el contenido de Xbox para mis hermanos de Xbox Adiós A todos los miembros del canal Desde aquí, muchísimas gracias De verdad, de corazón Empezamos por AlkaV F.F Noops Fabián XD Paco Piña X Prey Diego Castillo Leonardo Donovan López Emiliano Herrera ArtuQO2 Sebastián Cruz Carlos Axel Bastres Fer Yagel Mar Máximo Skys 666 Trevor Phillips Orcio Oscar López Auset Mauricio Reyes Rodrigo Edgar Acosta Azzeis Adrián Trejo Maiko Da Silva Sebastián Jara Álvaro Álvaro Tu Villeja Leonardo Barra Baja García 3485 Javier Morárez XX Franco XX Crack Yerny 14 Barra Baja Oficial Eifene Máximo GD Sebastián Morárez Taichi Yagami Alberto Montero 7 Castro Ibarra Patricio Iñaki Karim López Díaz Luis Giovanni Montoya Alma En Pena 666 Sebastián Núñez Elmad Cuatro Pacos CBD JD FF O D JD Black Wolf Mau Jacker Barra Baja 09 Sebas Losal Doctor Primus TC Jesús Nava Ángel Cárdenas Manux Benja Gusti Duarte Don Gato González Doyef Sweeper Bechino Y T Y unas letras Chinas Brian Reyes Moltres Barra Baja 08 Jorge Luis Cano José Corona Brian Alexander Luis Zotaegum M Oscar Javier Aldair X02340X Axel Yusen Han Animation 23 Emiliano Verdugo Alan Tastigarme Cos Código Geornal Giordano Alex Gallegos Alejandro Alvarado Afu Fue Price Josh Moffett Aknarogía Senpai Kamikoro Haas José Arán Castro Leo Roldán Dani Kinga Lian Sánchez Carlos Daniel Kevin Ape Eder Rager Chireri De Las Of Us Mordo Osario Sial Dizemprey Fernando Mostajo Adi Crack Juan JC Luis C Rodríguez C Robert Yepes Miguel Echenique Angelo Jason Victor Israel López y Gabriel Escalante Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias. Gracias.